Hola mi gente de YouTube espero que se encuentren muy bien bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión les traigo algo muy 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 bueno pero antes de eso les voy a hacer un poco de propaganda del canal te recomiendo que vayas al vídeo anterior y ahí te estaré mostrando cómo pintar las puntas del escape si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te recomiendo que te vayas a dar una vuelta por el canal y cheques todo el contenido que traemos a lo mejor no es mucho tampoco es poquito pero es de muy buena calidad todo lo que estamos haciendo la veo ya que le hicimos un poco de propaganda a este canal suscríbete como ya leyeron en el título vamos a estarle cambiando la luz del tablero realmente la luz que trae ya saben que es color verde no sé por qué los fabricantes le pusieron ese tono tan lo peor que que trae la veo a lo mejor otras cosas también el tono que tiene el tablero la verdad no me gusta y es la razón de que se la vamos a estar cambiando la verdad yo quería conseguir una iluminación de color morado pero el problema aquí fue que no encontré o si ustedes me pueden ayudar a encontrarlos pues ya se los estaría cambiando después hoy por el momento conseguí unos leds de color blanco es el que vamos a estar cambiando ahorita la verdad si va a ser una gran diferencia vamos a estar ocupando el día de hoy son cosas muy simples cosas muy fáciles no vamos a comprar nada que es exagerado en precio estar ocupando un desarmador de cruz este para ahorita desmontar todo el tablero también vamos a estar ocupando un cabutín pues con el tema de los leds los leds que yo conseguí realmente son los que se le meten al tablero no vamos a estar ocupando otro tipo de leds porque hay un problema en esto como ven estos leds son un poquito más grandes no son el tamaño real como los que trae el tablero ahorita los vamos a estar viendo más adelante cuando los desmontemos y los quitemos estos leds son un poco más grandes si tú colocas un led de este tamaño te va a dañar mucho los ojos y la verdad no te va a servir para que viajes o andes en carretera porque va a estar muy mal esa iluminación va a estar muy fuerte y por eso este tipo de leds no se los recomiendo qué tipos de leds vamos a estar ocupando yo compré estos leds como ven son más pequeños se llaman leds de superficie estos realmente son los que trae el tablero no sé si se alcanza a ver el tamaño digo que sí como ven son un poco más más chiquitos bueno si son bastante chiquitos estos los de superficie que los de este de módulo y por eso les digo compren estos consigan estos de leds de superficie y pues bueno pues esa es la recomendación que yo te hago pero si tú le quieres meter un led un poquito más grande que led de superficie adelante igual es válido igual se le puede adaptar bien pero eso sí te va a dañar mucho los ojos cuando vayas en carretera por la iluminación que te va a aventar bueno pues ya dicho lo que vamos a estar haciendo lo que vamos a estar utilizando pues vámonos con el vídeo hay que comenzar quitando el tablero gente te les voy a explicar más o menos los pasos son lo que voy a hacer yo para retirar el tablero y ahorita se los paso en cámara rápida para que no sea muy largo este vídeo lo primero que vamos a estar haciendo vamos a estar quitando estos dos tornillos este y este para zafar la primera tapa pero en la parte de aquí abajo tiene como grapas esa es sólo compresión la botamos hacia afuera y sale la primera tapa para la segunda etapa disculpen por esta cosa pero es que entra mucha luz y la cámara pues se echa fita y no no graba bien en esta etapa igual sólo tiene grapas en la parte de acá atrás igual con poquita fuerza levantamos y sale la etapa de atrás y queda libre el marcador este y para sacar este es en la parte de acá en la izquierda tiene un tornillo igual de cruz y en la izquierda igual tiene un tornillo de cruz sacamos quitamos arneses y ahora sí queda listo cambiar el led y 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 Pues ya quedó gente, ya quitamos el tablero Ahora vamos a proceder a quitarle todas las tapas A quitarles las agujas para empezar a colocarle todos los LEDs Pues ya estamos aquí en la mesa del crafteo gente Ahora vamos a empezar a quitar las tapas Esta tapa transparente y esta tapa de atrás Para que salga toda la zona central O donde está la tarjeta Y para quitar esta tapa vamos a empezar a quitar estos puntos de presión Solo apretamos hacia abajo y botamos hacia afuera Y en estas igual ¡Suscríbete al canal! Pues a esta gente Aquí están los LEDs que vamos a estar cambiando Que es este, este, este Estos tres y estos dos El problema que Solo compré siete y son ocho Y uno va a tener que cambiar uno de estos de acá abajo Y a ver cómo se ve Ya después se lo cambiaremos Para que quede todo del mismo tono Vamos a cambiar el LED Les voy a explicar cómo conectarlos Si se alcanzan a ver esta flechita O este triangulito Eso indica que es la tierra Como nos damos cuenta que es la tierra en el LED Tiene una pequeña ranurita No les voy a dejar una imagen por aquí Para que vean esa pestañita que les digo Y para retirarlos pues es muy fácil Vamos a agarrarlo con unas pinzitas Y con el cautín vamos a calentar un poco la soldadura que ya trae Y levantamos primero de una parte Y luego de la otra parte Y así lo quitamos Ya coloqué todos los LEDs Ahí están Solo puse estos porque Me faltaron otros dos LEDs Y para que no se vea tan raro Voy a tomar otra vez todo el tablero completo Colocarlo en el AVO y hacerle sus tomas Y para que no se vea tan raro Convíjare más ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete Activa la campanita para que no te pierdas ningún video de lo que estaremos haciendo Recuerda no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Mi nombre es CJ y nos vemos en un próximo video ¡Chao!